Cada día yo despierto Sigo envuelto en dura realidad Cuando me miro al espejo Desolado me vuelvo a acostar Si algún día me toca dar el paso De adelantarme y no mirar atrás Mi deseo es tan sencillo Abrir las alas, ponerme a volar Hoy una vez más Tengo que afrontar Hoy una vez más Lo que tengo que aguantar No lo puedo soportar Solo quiero que me dejen en paz Que miren su vida y no No la de los demás 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 El único momento que me siento bien es Ver desaparecer a la gente Que tanto daño hace a mi triste corazón Corazón acomplejado que no puedo remediarlo El único momento que me siento bien es dormir En el más profundo de mis sueños En el más profundo de mis sueños yo me veo Soy una paloma blanca Abuelo alto Porque el único momento que me siento bien es Ver desaparecer a la gente Que tanto daño hace a mi triste corazón Corazón acomplejado que no puedo remediarlo Lo que tengo que aguantar No lo puedo soportar Solo quiero que me dejen en paz Que miren su vida y no No la de los demás O la de los demás O la de los demás